Bien, esta es una mesa redonda breve de tan solo 15 minutos para no alargar mucho la jornada, con lo cual intentaré transmitiros las preguntas de la forma más breve posible y que vosotros contestéis también de una forma bastante concisa. Bien, la primera pregunta que tengo, que me han pasado a través de la audiencia, es para julio, y habla sobre la estabilidad de la norma de reuso del agua. Es decir, si estas normas no van cambiando continuamente, porque las exigencias van cambiando con el tiempo, eso podría dar lugar a que quien invierta en tecnología de reuso, esa tecnología o esa inversión se quede obsoleta en muy poco tiempo. ¿Eso cómo está contemplado? Hombre, hay cierta estabilidad. Teniendo en cuenta, la norma española viene de la última sequía que tuvimos, el 2005-2008, la última sequía gorda, luego había dos sequías locales, pero la última sequía gorda fue el 2005-2008 y se estableció una norma, se mandó un equipo a California que también en la última sequía habían hecho una norma y se copió un poquito, suavizando, porque la norma de California es muy estricta, y suavizando la norma californiana tenemos una norma que lleva en vigor 16 años sin tocarse. ¿Qué ocurre? Que en Europa países que tenían reglamentos para uso de agua reutilizada en agricultura había cuatro, en Chipre, España, Italia, y entonces, bueno, pues alguien empezó a pensar que era bueno tener un reglamento general. El primer borrador incluía también la recarga del acuífero, pero luego lo sacaron de la recarga del acuífero y se quedó simplemente limitado al reuso agrícola. Ese reglamento se aprobó en mayo, tiene dos años para acabar de transcribirse a cada país, va a ser un único reglamento para toda Europa. Fijaros que no es lo mismo reglamento que directiva, una directiva es un, digamos, una norma marco que luego cada país lo tiene que adaptar a su legislación. Entonces puede haber pequeñas discrepancias porque la directiva no se transcribe exactamente igual en español o en Portugal. Un reglamento no, un reglamento es como el mismo para todos. Entonces eso tiene su ventaja, va a ser el mismo para todos. Eso crea mercado para los tecnólogos porque la misma tecnología la puedes vender en Portugal o en España. Y yo confío que el reglamento europeo no se toque en los próximos 20 o 30 años. Cualquier inversión, 20 años, pues tienes que haberla amortizado. Si en 20 años no lo ha amortizado, pues es que aquello no está bien hecho. Eso es un poco mi respuesta. Seré tranquilo, tranquilo. Me preocupa mucho más la salida de los secundarios que se estropean, no es por maldad, sino que los secundarios se vienen y se van, alguien hace alguna camarada. Y lo que hace don Simón, que ha sustituido los detergentes para poder detergentes que luego no le den problema. Por ejemplo, en Israel, perdón, me estoy extendiendo, en Israel se cambió la normativa de detergentes, de manera que allí no se puede utilizar detergentes con boro para que el agua reutilizada no tenga un problema de acceso de boro. Entonces, allí tienen una normativa de detergentes que incluso la han reforzado. Eso sí, pero eso no afecta, eso es para mejorar el reuso de agua. Entonces, por ahí van los tiros, pero el reglamento no va a tocarse. Tranquilo, que tenga que hacer un buen terciario y una buena redistribución, yo creo que eso le va a durar 20 años, este marco legislativo, en mi opinión. Perfecto. Es una opinión tranquilizadora, desde luego. Sí. Muy bien. La siguiente pregunta va dirigida a Paloma y dice, ¿cómo se podría afrontar el reto de la mejor gestión del agua en las pymes? Especialmente, yo creo que el sector agrícola está muy enfocado en pymes, que tienen una menor capacidad de I más D y, de luego, menos recursos que las grandes empresas. Sí. Bueno, yo creo que las pymes lo que tienen que hacer es, pues, aprender un poco de los documentos que ya se han estado trabajando para las grandes empresas. Por ejemplo, el documento de mejores técnicas disponibles, el BREF europeo. En el BREF, como decía en la presentación, hay técnicas y tecnologías muy complejas y que probablemente requieren inversiones más altas y que no puedan ser asumidas por las pymes, pero hay otras que muchas veces es simplemente una técnica que emplear o una tecnología muy sencillita. Entonces, este es un buen documento de referencia para iniciarse en este proceso. Luego, el tener o el analizar una huella hídrica, aunque sea solo internamente como gestión interna, yo creo que las puede ayudar mucho también a ver los puntos críticos donde tienen los aspectos, los aspectos de mejora. Y luego, bueno, yo creo que en la parte de sistemas de depuración, ahí la mayor parte de pymes, al estar cerca de pueblos en el mundo rural y tal, suele haber las depuradoras municipales que les ayudan a un vertido mucho más adecuado y lo único que tienen es que acondicionar un poco el vertido para poder mandarlo a esas depuradoras. Muy bien. La siguiente pregunta es para Juan Manuel. Nos trasladan la preocupación de cómo pueden State by Water fomentar entre sus participantes el interés por participar en proyectos de investigación, como por ejemplo el cuadrado dentro del programa LIFE europeo. Es decir, cómo podemos contar con State by Water para fomentar esa investigación. ¿Cuáles son las acciones que toman? La idea es que al haber conformado una alianza en la que participan diferentes empresas, pueden poner por una parte su conocimiento, su background de lo que vienen haciendo cada una de ellas individualmente, pero pueden acometer proyectos mucho más ambiciosos al hacerse de forma colectiva. La idea es que las empresas conjuntamente, las instituciones, pongan el foco en un interés general que luego pueda servir al conjunto de la empresa que participen, ¿no? En el proyecto en el que estáis hoy exponiendo, que hay una empresa como don Simón, que no explica a qué medidas están adoptando y que está poniendo en común el conocimiento y los avances que ha hecho, es la idea con la que trabajan allá. Es que todo comparta el conocimiento que ya tiene hasta ahora y la capacidad que pueden hacer juntos para poder avanzar más rápido. Y sobre todo que estamos dispuestos a compartir el conocimiento, a compartir la innovación y a ir más allá de lo que nos obliga a la ley. Es un elemento importante que también he utilizado en mi exposición y es que las alianzas se centran y se ponen en valor en el compromiso que va más allá de la obligación legal. O sea, tenemos el conocimiento y la condición de que tenemos que avanzar mucho más rápido en la lucha contra el cambio climático, que los esfuerzos que hasta ahora se han hecho no son suficientes y, por lo tanto, bien juntos, nos tiene que permitir ir más rápido. Perfecto. Lanzamos otra pregunta, en este caso, para Alejandro Martín. Y es que, ¿qué reto, desde el punto de vista medioambiental, tienen las grandes empresas hoy en España? Sí. Alejandro, no sé, oye. Sí, lo tenía en situación. Los principales retos es conseguir cubrir la demanda en todo lo sostenible. Hasta hace un tiempo se tenía el concepto de que todo aquello sostenible tenía que ser más caro, por ejemplo, por un ejemplo muy concreto. Y estamos viendo que hoy en día el consumidor quiere que todo sea sostenible, pero entendiendo que la limitación en el precio es la nueva realidad. O sea, que la nueva realidad es que todo producto, indistintamente de si es más caro o más barato, tiene que ser sostenible. O sea, que tanto la fabricación, tanto el origen como la fabricación, tiene que tener en cuenta el medioambiente. Entonces, el reto que tenemos las grandes empresas, que en muchos casos somos punta de lanza para traer nuevos productos al mercado, es conseguir hacer o traer al mercado productos que el consumidor acepte como sostenibles y a precios competitivos. Entonces, hay ciertas inversiones, como decía Julio, que no son de un día para otro para hacer cambios radicales, como el ejemplo que hemos comentado antes del objetivo tres ceros. Solamente para este objetivo se hizo una inversión solamente para la parte medioambiental de más de 25 millones, con todo lo que conlleva cambios en tecnología de depuración de aguas, cambios en la parte de reparochamiento de energía, de la bioenergía, y eso no se amortiza en poco tiempo. Entonces, tener la idea de el consumidor me demanda cada vez más rápido nuevos productos, quiere que sean sostenibles, y yo para ello tengo que hacer inversiones que no se hacen, que no se amortizan en un corto periodo de tiempo. Entonces, entendemos que también desde la parte pública, y creo que dentro del Pacto Verde de la Estrategia de la Granja a la Mesa, vertebra un poco el camino a seguir para que todos vayamos en la misma línea. Y de alguna forma se democratice todas estas tecnologías y puedan ser más accesibles para grandes y medianas y pequeñas empresas. Muy bien. Y otra pregunta también para Alejandro. Pregunta si ha tenido algún tipo de apoyo por parte de la Administración, la implantación de ese sistema de tratamiento en la planta de Huelva. Y en general, pues yo haría extensiva esa pregunta para todas las empresas, si quizá Paloma también nos pueda decir cuál es el apoyo que encuentran en la Administración, si las empresas que quieren instalar nuevas instalaciones o hacer un sistema de tratamiento en la gestión de Huelva. Pues Paloma, si quieres comento yo el caso concreto de don Simón. Para el tema de nuevas tecnologías, hay veces que las grandes compañías tenemos un tamaño en el cual para nuevos proyectos de I más D, de TRL, de tecnología en estado de desarrollo no muy avanzado, con las cuales no podemos acceder a fondos. Entonces, un poco más que para las compañías sea estratégico el ir por esa vía de tecnologías del futuro. Sí que dentro de todo el desarrollo medioambiental ha habido proyectos de colaboración en los que hemos conseguido, como por ejemplo en el caso ahora del Pure Agro, hacer nuevos desarrollos dentro de la compañía que posteriormente han ido en un beneficio de la compañía. Y estos desarrollos han ido también en algunos casos junto a centros de investigación. Sí, yo solo por matizar, solo por aclarar que en CIAP tenemos una plataforma de innovación, la plataforma Food for Life, donde se gestionan y se proponen y se plantean pues todo tipo de proyectos de innovación de cara a futuro, no solo de agua, de cualquier otro tema y que ahí se trabaja junto con centros tecnológicos, universidades y distintos stakeholders y que ahí es donde nosotros movemos o movilizamos un poco a todas las empresas también para poder presentarse y poder optar a proyectos de este tipo. Muy bien. Tengo otra pregunta para Julio. Y es que uno de los hándicaps que presenta la nueva regulación europea es la validación de los procesos de regeneración. Nosotros con nuestros contactos con las empresas siempre hemos comentado el problema de la validación del terciario. Y la pregunta es que si se aplica también la validación a la distribución y al almacenamiento. En teoría sí, lo cual va a ser un problema. Es que el reglamento no piensa, por ejemplo, en la mezcla de agua de distintas fuentes. ¿Qué se le aplicaría? ¿A la entrada? ¿A la salida? Puede ocurrir que el agua del río, y mejor que no se enteren en Bruselas, no es que pueda ocurrir. El agua de nuestro río va más sucia de lo que pide el reglamento. ¿Vale? El agua de nuestro río. Entonces, es un poco una paradoja, ¿no? Te van a pedir más calidad y qué haces si mezclas agua de peor calidad con la del terciario que tú has trabajado, ¿no? Ese tema no está resuelto, no está resuelto. Esperemos que la interpretación sea generosa y hagamos un reglamento andaluz que nos ayude a salir adelante. Pero fijaros la paradoja esa, o sea, que yo estoy pidiendo una normativa de cumplimiento al terciario de otro río que para reutilizar, que como lo mezcle con el agua del río, el agua del río es peor que la que estoy sacando al terciario. Yo casi eso prefiero que en Bruselas no lo sepan, ¿no? Porque van a decir que depuremos los ríos. Sí, hay temas hay pendientes de resolver, sí. No sería mala idea también que cuidáramos un poquito más nuestro río, eso. Quizás la pregunta no es bastante interesante esa solución. Bien, y bueno, para finalizar ya esta mesa redonda, que es una pena tener tan poco tiempo, pero claro, tenemos que ir ajustándonos porque todos estamos con la agenda muy ajustada. La última pregunta va dirigida a Alejandro y hace referencia a la utilización de la ombasi en las plantas de tratamiento. ¿Qué se hace con los rechazos de ombasi? Vale. Aquí lo que hemos comentado hoy es como si fuera la planta una caja negra, ¿no? En plan, agua que entra y agua que sale no tenemos vertido, porque lo utilizamos todo en la parte del riego de nuestros naranjos. Pero dentro de la fábrica, para que esto sea posible, pasan muchas cosas. Hemos enfocado algo que es un tema muy técnico, pero algo que es bastante sencillo, ¿no? De cambiar unos productos de limpieza por otros para que esos nutrientes sean válidos en el riego. En el caso de la osmosis, dentro de la planta tienes diferentes calidades de agua en función de la conductividad. Entonces, lo que se hace es un circuito de tal forma que con mezclas y purificación de agua entre unas corrientes y otras, a salida de los equipos, se consiga las calidades necesarias en cada caso. Entonces, tenemos diferentes osmosis primarias, secundarias, que posteriormente, diluidas con otras corrientes, se consigue tener un circuito que, como caja negra, todo lo que entra es reutilizado en nuestro riego. Muy bien. Bueno, pues vamos a... Me gustaría preguntar una cosa, como curiosidad, porque es un placer. Me ha gustado especialmente la parte de julio. ¿Llegaremos algún día, Julio, a tener lo que tienen en otros países, o por ejemplo en Las Vegas, de reutilizar para consumo humano agua de efluentes urbanos? ¿Estás sin sonido? Julio, estás silenciado. Sí, lo he abierto aquí, me tenéis que abrir ahí. Mira, hay una cosa que se llama reutilización indirecta. Por ejemplo, en Barcelona se coge el agua de la depuradora y se manda a Llobregat 30 o 40 kilómetros antes y luego se toma y se mete en la red de agua urbana. Eso está pasando en Sidney y eso pasa en muchos sitios. O sea, estamos reutilizando el agua sin saberlo. Y si a la población le dices que en vez de soltarlo 30 kilómetros antes, río arriba, lo sueltas justo en la entrada de la ETA, seguramente se llevan las manos a la cabeza y dice que no me loco, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo ya. Lo que pasa es que la gente no lo sabe o no lo quiere saber. O sea, hay un cierto rechazo. Y en California están trabajando mucho en ese tema y muchísimo, si te interesa. Sí, sí, hay mucho. Sobre todo la parte del sur de California que es muy seca, ¿no? Y en Estados Unidos. Y bien, en Australia lo han intentado. La foto que visteis antes era de Australia, en Queensland, de un referéndum que hubo, dijeron que no, y le quedaban agua para tres meses. No sé qué van a hacer, llevar la agua en cisterna. O sea, que sí, pero hay mucho rechazo de la población. Pero al rechazo, al uso indirecto, parece que por ahí, yo creo que es una solución más suave, menos agresiva y menos conflictiva. Esa es la respuesta. Vale, ha sido un placer también escucharos a todos, a todos. Gracias. Gracias a todos. Muy bien, pues para finalizar entonces la mesa redunda, si alguno de los ponentes quiere hacer alguna apreciación final o algún comentario, una pregunta. Si no hay más preguntas, entonces damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Gracias también a nuestros oyentes, los que nos están siguiendo a través de Zoom. Y vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos para pasar a la siguiente sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos, son las 10.54, por tanto, a las 11.04 nos conectaremos de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.